No sé qué pasó, qué fue lo que sucedió De un día a otro nuestro amor desapareció Yo estaba alante y me mandaste pa' la chu Y ya no tengo ganas de conectarme en Facebook Y pa' que si la relación la mandaste a quitar Y todas las fotos juntos la mandaste a borrar Me dejas en visto cuando te tiro por chat Te saludo en la calle y tú te me quedas callar Estoy loco por devolver el tiempo para atrás Dejarlo congelado en esos tiempos de felicidad Donde te podía tocar, donde te podía besar Hay esos momentos en los que te podía mirar A sinceridad, dime la verdad, no te gustaba Anda conmigo los happy que tú la pasabas Escribí un beso de amor y te lo cantaba O si no delante de la gente te lo dedicaba Fueron muchas las veces que te llevé el adobón Tú sabiendo que eras la dueña de mi corazón Nunca pero nunca te hice una traición Y si la hice y no me acuerdo te pido perdón Tú eres la chica ideal La chica que yo quiero va a cuidar y voy a amar Tú eres la que me tiene sufriendo Yo te amo pero tú no te entendiendo Tú eres la chica ideal La chica que yo quiero va a cuidar y voy a amar Tú eres la que me tiene sufriendo Yo te amo pero tú no te entendiendo Otro día aburrido que me la paso sin ti Preguntándome ¿Por qué fue que te dejé ir? Yo no sé Eso yo no lo quiero saber Yo lo único que quiero es que vuelva mi mujer No te lleves de la gente no tienen que ver con eso Tú eres la cárcel donde yo quiero estar preso por mil años No me importa mi condena Mi corazón lo amarraste y pa'l colmo fue con cadena Le pregunté a Dios por qué que te amo tanto Y él me respondió que es porque eres un encanto Tú eres la que me escucha cuando yo canto Y si comienzo a llorar tú consola mi llanto Es que eres linda, tú eres coqueta Tú eres sinónimo de la palabra perfecta De la palabra perfecta Yeah Manolo en los controles Castillero 056 Estudio F11 de los míos Lewy Plow Los Gigoló El Inés Rodríguez Jessica de la Cruz Y Lirisita Que lo que, que lo que Algo con sentimiento Que lo que, que lo que